1, 2, 3, 2 Erick Aibar con un buen partido esta noche Erick, el conjunto de los tigres del ISEI hoy tuvo 8 hits habían estado un poco, digamos, mermados ofensivamente hablando ¿Entiendes que las cosas pueden cambiar de ahora en adelante? Bueno, ya vimos el cambio hoy, estamos en 2014, ya el 2013 se pasó ya esos juegos pasaron, nada, seguir jugando la pelota fuerte Generalmente es una experiencia, un partido del ISEI-Águilas y venir de perder por 14 carreras que hicieron las Águilas en el Estadio Cibao ¿Cómo se siente ganar aquí 7 carreras por 1? Bueno, bien, imagínate, que gana y que goza, los fanáticos están gozando Sabemos que tenemos un equipo, que tienen un equipo No hay miedo, creo que tenemos un equipo a seguir jugando la pelota fuerte Hay cambios que quizás pueden afectarle o no ¿Cómo lo percibes tú? ¿Qué va a pasar de ahora en adelante? Yo llamo a Ico Navarro, no va a jugar más ni tampoco Jairo Asensio, que fueron claves en la temporada regular Bueno, imagínate, son buenos muchachos, entiendes, ya ellos no quieren irse Nada, yo les deseo la suerte, ya con los que estamos aquí Creo que el equipo sigue igual y nada, les deseo toda la suerte yo también para aquel lado Eric, otra vez los tres menores juntos Bonifacio, Anderson Hernández y tú ¿Cómo te hace sentir esa experiencia otra vez juntos? No sabemos cuándo lo vamos a volver a ver así Bueno, bien, imagínate, ya teníamos un par de años que no hemos jugado los tres juntos Y este año se dio a los fanáticos, a nosotros también Creo que es una bendición de Dios tener a los tres juntos Mira, ya Bonifacio tiene Lobiste, Anderson tiene Quechito ¿Y tú qué vas a sacar? Nada, yo los sigo a ellos Yo me voy con Lobiste y con Anderson también Nada, son de los míos Gracias Eric, felicidades Gracias Seguimos con más